Fue la primera cancha que toqué en mis inicios del fútbol, que fue cuando escogí mi primera raspada, mis primeros golpes, también mis primeros goles siendo futbolista y me siento bien ahora llegar a este nivel de tocar la Liga Profesional de Panamá. Me siento bien agradecido con esta cancha, con este barrio, que me hago muchas cosas y agradecido con Dios. Los ecos de la feria de Dinoli, ven a la cancha de tu madre, tu padre seguro lo recuerdas, de Sauvena también. Ah, sí, sí, cómo no, los golpes también que me da, los regaños que hacía por ahí en el barrio, corriendo. Eso no lo extraña, hoy en día somos profesionales y extrañamos todo eso, extrañamos estar aquí igual corriendo, metiendo, y bueno, así es y adelante y tener un mejor futuro. Soy Ronaldo Dinoli, conozco mi historia de la esencia, jugador profesional del Sporting en San Miguelito. Me ha tocado lidiar con bastante de ellos, Ronnie es uno más del grupo, de muchachos, que he trabajado, muchachos humildes, este es un barrio, una feria, un barrio bien humilde, han salido buenos deportistas, buenos futbolistas, antes de todo, tenemos que ayudar al Barcelona también. Bueno, a nivel nacional, siempre le he dicho que el matador te da, es uno de los jugadores que más me gusta, su forma de jugar, su forma de ser, dentro y fuera de la cancha, me motiva así de hacia adelante, y lo veo bien, lo veo bien para este mundo aquí. Bueno, en cinco años, yo me veo pensando en grande, mi futuro, yo digo que es Europa, Europa, en realidad, la palabra de Dios lo dice que hay que pensar en grande. Yo pienso en grande y yo pienso en grande, Dios primero a estar ahí. Y luego vendría el gol de Dinoli, ¿sabes cómo? Toma Carrero a Dinoli para meter ese gol. Muy similar a la técnica, cuando fue en el discurso, que nos tocábamos, digo Rodino, digo el español, que entran por el fondo, y cómo se elevan, esa es la zona que ellos hacen. Dinoli. Dinoli.